¿Qué es la Secretaría de Salud? Bien, si tú llegas a un lugar en donde ves que aquello es insalubre o se tienen condiciones distintas, pues es finalmente tu decisión. Si esta persona es un médico profesionista y está registrado, tiene que tener a la vista del público su título, sus diplomas, su cédula profesional. Y luego en su receta tiene que aparecer la unidad de donde procede, la cédula profesional que tiene y la dirección de su consultorio con los teléfonos. Si no apareciera así, hay que tener cuidado, porque si ponen cédula en trámite o numeritos raros ahí con letras y esas cosas, hay que tener mucho cuidado. Y es mejor, como te decía yo, verificarlo ante la Secretaría de Salud a este teléfono o directamente a las jurisdicciones o en estas oficinas, cuáles son las condiciones bajo las que están operando. Ellos requieren de un aviso de funcionamiento. Como son profesionales, el aviso de funcionamiento lo pueden bajar hasta internet, no tiene ningún costo y es automático. A raíz del aviso de funcionamiento que ellos presentan, nosotros hacemos la verificación sanitaria. Si no tiene aviso de funcionamiento, que tiene que estar a la vista también, es que esa persona no se ha reportado ante la autoridad sanitaria y pues habría dudas sobre su operación. Acudimos al lugar donde la señora Guillermina se atendió de nombre dental del centro. Sin embargo, no fuimos recibidos y constatamos que no cumplía con las características que el doctor Durón dijo debía tener el establecimiento a la vista del cliente. Con imágenes de Marco Gamis, informó para RCG, Lucero Álvarez.